Buenos días familia, sábado 10 de la mañana aproximadamente, Santa Cruz de Nerife, bastante nublada ahora mismo, puede que se despeje, puede ser, tiene pinta, no sé, está muy cerrado, son nubes bastante densas, o sea que bueno, puede pasar de todo, pero en principio va a tardar, si pasamos a las Teresitas, vemos aquí algo de viento, porque se mueven esas palmeras, no así es un viento muy fuerte, las palmeras se mueven de poquito, viendo las sombrillas no hay tanto viento, pero sí que también hay mucha nube que está bajando de la laguna, y como te digo, pues son nubes grandes, densas, aún así marea baja, bueno, habrá que esperar un poquito, el pronóstico para hoy es mayormente soleado, pero bueno, de momento no tiene pinta, temperaturas entre 21 y 27 grados, una probabilidad de lluvia del 1%, una humedad del 52% y un viento de 23 kilómetros por hora, es lo que esperamos para hoy, para mañana, domingo, pues se esperan 27 grados de máxima, 21 de mínima, como hoy, una probabilidad de lluvia del 10%, una humedad del 70% y un viento de 21 kilómetros por hora. Pasamos ahora al sur de Tenerife, estamos ahora mismo en Arona, Playa de los Cristianos, donde aquí, pues bueno, el tiempo de momento no está muy bueno, es verdad que hay solecito, que las nubes tienen pinta de ser más finitas que las que se ven en Santa Cruz, pero aún así, pues todavía precaución, vale, si pasamos a Playa de las Américas, Playa de Troya, todavía poquita gente, es temprano, aquí parece que está el día un poquito más despejado, al menos que en Los Cristianos y que en Santa Cruz de Tenerife, vemos al fondo nubes, o sea, donde estaría la gomera, que no se intuye la silueta de la isla, y pasando ahora a la Playa de las Vistas, pues bueno, aquí bandera verde ya colocada, el día sí que parece que está despejado, pero hay que esperar a ver, porque las temperaturas no estaban siendo muy altas, vale, o sea, puede que haya solecito, puede que esté bueno, pero aún así las temperaturas un pelín bajas, vale, las estamos viendo ahora mismo, el tiempo, el pronóstico es mayormente soleado para el día de hoy, sábado, con temperaturas entre los 13 y los 22 grados, una probabilidad de lluvia del 1%, una humedad del 67% y un viento de 10 km por hora. Para mañana o domingo esperamos, pues prácticamente lo mismo, temperaturas entre 13 y 21 grados, una probabilidad de lluvia del 20%, humedad del 66% y un viento de 21 km por hora. El medano, pues muy despejado el medano, hay como brillo, luminosidad en la imagen, lo cual, pues a lo mejor puede ser un indicio de calima o que la cámara, pues bueno, de la maresía, de estar pegadita al mar, está un poquito sucia esa lente. Si pasamos al puerto de la Cruz, bueno, pues vemos aquí bastante nubosidad, es verdad que está dispersa, vale, no está toda acumulada ahí en plan nublándolo todo, pero bueno, que puede que por un ratito, pues se termine nublando todo, aún así, pues vemos la marea baja, al igual que estaba también en el medano, y bueno, pues aquí vemos un poquito de, vamos a llamarlo, marejada, vale, o sea, está un poquito fuerte aquí el mar, una zona en la que está bastante, bastantes veces fuerte, aún así vemos mucha nubosidad, ¿no?, por encima, como que viene de la rotava, habría que ver cómo se acaba quedando el puerto finalmente, vale. Las temperaturas, pues bueno, temperaturas son bastante altas aquí en el puerto, ahora mismo, entre 19 y 29 para hoy, parcialmente nublado el día, probabilidad de lluvia al 19%, humidad del 78 y viento de 13 kilómetros por hora. Para mañana o domingo esperamos temperaturas entre los 19 y los 27 grados, el tiempo mayormente soleado, o sea, que pintaría como hoy, probabilidad de lluvia al 10%, humidad del 71% y un viento de 18 kilómetros por hora. Si vemos todo el norte, pues bueno, muchísima nubosidad, estará súper oscuro, sobre todo ahora la cámara está aquí en el Sausal, pues bueno, hasta aquí hay nubosidad, luego se despeja un poquito pasando la matanza prácticamente y vemos el norte totalmente despejado, pero bueno, esto cambia muchísimo. En cuanto a la calidad del aire, oye, pues mira, poquita novedad, vemos la isla totalmente en verde, salvo por un punto naranja que ya llevamos viendo pues como dos semanas, ¿vale?, en Arafo, que nos sigue marcando partículas de suspensión, tanto de 2.5 como de 10 y que no entiendo yo, ya lo dije el otro día, no entiendo lo que hay por ahí, pero bueno, el resto de Canarias, totalmente buena la calidad del aire, ¿vale?, a pesar de esa ceniza y del volcán de La Palma. Ofertas de trabajo últimas 24 horas, venimos de un viernes, con lo cual, oye, pues está bastante bien, 56 ofertas de trabajo en las últimas 24 horas en la provincia, ¿vale?, está bastante bien, hay de todo, lo estamos viendo, higienistas, jefe de mantenimiento de hotel, desarrollador web, o sea, está muy bien, muy surtido, coordinador de turismo, jefe de partida, auxiliar administrativo y técnico de prevención, entre otras muchas, ¿vale?, 56 en total. En cuanto a la tasa de contagios, ayer en Tenerife se registraron 39 contagios, en Gran Canaria 17, 4 para Lanzarote, 1 para Fuerteventura, La Palma continúa igual, El Hierro suma 1 y La Gomera continúa igual. Bueno, pasamos a las noticias, paz social en el sector de la alimentación en Tenerife, tras más de un año de conflicto, y es que, bueno, pues los trabajadores de supermercados, hipermercados y tal, pues por lo visto, estaban descontentos con la situación, y han tenido que mediar, pues bueno, temas de sindicatos y tal, y parece que por fin, pues, se ha llegado a un acuerdo, y bueno, pues los trabajadores están contentos. Sinpromi apoyará a los enfermos de ELA con un proyecto pionero en Canarias. También el suministro de electricidad en Tenerife se basa en dos grupos caducados en 2020, y aquí vemos, pues bueno, la central de Caletilla. Caritas Diosesana abre en Arona un centro para 20 personas sin hogar. Vuelve Pinolere, una de las mejores ferias de artesanía de Canarias, que está en la Orotava. El Cabildo de Tenerife abre el plazo para solicitar más de 500 becas de estudio en el extranjero. Y las cenizas del volcán de La Palma ya se dejan sentir en varios municipios de Tenerife. Pues bueno, ha empezado por el norte, obviamente, porque es lo que está más cerca de La Palma, y bueno, ha ido bajando, pues, hasta la capital. Creo que también en el Medano, en Candelaria, o sea que bueno, prácticamente ya está por toda la isla. El Cabildo de Tenerife necesitará 55 camiones diarios para sacar las aguas negras de Garachico. Lo veíamos el otro día. La ceniza del volcán de La Palma altera las conexiones aéreas en Canarias, y es que bueno, además de estar cerrado el aeropuerto de La Palma, pues, no van aviones. Pues el de Santa Cruz, perdón, el de Tenerife ayer, el de Tenerife Norte, pues, también estuvo cerrado por momentos. No sé si continúa, la verdad, pero bueno, que sí que está afectando a muchos vuelos interinsulares. No solo interinsulares, sino que además, si vas a venir de la península, pues, a lo mejor no puedes hacer uso de ese avión y se han estado desplazando a Tenerife Sur o de Tenerife Sur a Tenerife Norte, ¿vale? La Fiscalía rebaja a inhabilitación las penas para el exalcalde y seis concejales de Garnadilla de Abona. El PP exige al Cabildo de Tenerife que resuelva el conflicto de las aguas residuales. Tizza estrena una línea de guagua en el Parque Nacional del Teide. Ojo, que esto ya lo vimos hace tiempo en la lista de reproducción sobre el Teide, que bueno, que lo que querían eran cerrar. Y ya ahora mismo esta guagua es de pago, ¿vale? Está por la zona del Portillo, si no te engaño. Y, pues, creo que costaba 2,20 euros o algo así, la ruta 342 de la compañía pública amplía su recorrido para acceder a los lugares más emblemáticos del espacio natural. Y, bueno, aquí lo vemos que pone inaugurada una nueva línea por el interior del parque, ¿vale? O sea, dejas tu coche, ya, pues, a las faldas no, pero bueno, en el Parque Nacional lo dejas, coges esta guagua que creo que costaba 2 euros y algo, y, pues, te hace el recorrido y te va parando, pues, en los puntos más emblemáticos, creo que eran 4 o algo así. A DGC del Día Mundial de la Donación de Sangre en la provincia, ya hay que dejar de mirar para otro lado sobre los trastornos mentales. El mercadillo de Tegueste acoge este sábado las jornadas por el Día Mundial de la Agricultura y 83 millones de inversión para mejorar el tratamiento de aguas residuales de Tenerife. Inauguración de la feria artesanía Pino Lere. Llega a Tenerife la ceniza del volcán de La Palma. Y ahora estoy intentando pasar el cursor hacia las noticias estas, fotonoticias, y no hay manera. Ahora sí, vale. Veamos también por aquí el crucero Celebrity Silhouette, que estaba atracado el sábado pasado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. También la reapertura del bar Cafetería Atlántico, por lo tanto, no ha cambiado mucho, o sea, no ha ocurrido nada nuevo. Santa Cruz ayuda a los chicharreros a poner en marcha negocios innovadores. Y también vandalismo en el Parque Cultural Viera y Clavijo. El ingeniero Alsina, San Andrés, se convertirá en la verdadera capital marítima y los vecinos piden abarcamientos antes de peatonalizar el frente de San Andrés. También Santa Cruz y Real Tráfico a la calle Valentín Sanz para finalizar la remodelación de Imeldo Cerís. Y vemos, por aquí nace la primera escuela de jóvenes influencers de Canarias. Así que bueno, pues todo aquel que quiera ser influencer, pues ya sabes, Escuela de Jóvenes Influencers de Canarias en la Laguna, ¿vale? La reapertura al tráfico de la calle... Perdón. La reapertura al tráfico de la calle Océano Índico mejora la seguridad vial en punta del Hidalgo y las consultas para definir el nuevo mercado de la laguna comienzan con los recoveros. Coalición Canaria acusa a los gobiernos local y canarios de abandonar el patrimonio lagunero y 500.000 euros de subvenciones para los taxistas laguneros. Vemos por aquí que Santa Cruz de Tenerife envía a La Palma tres vehículos para retirar las cenizas del volcán y bueno, pues aunque sigan cayendo habrá algún momento en el que hay que empezar a retirarlas, ¿vale? Pasamos a deporte, raquetas de lujo en Tenerife. Nuestra victoria es el lleno del Club Deportivo Tenerife. Luego en cultura Peñón Rock reunirá la mayor cantidad de público al aire libre tras la pandemia. Y también Ibero... Bueno, creo que pone Ibero aquí, ¿vale? Ibero reducirá gastos, ahorrará tiempo y ofrece más seguridad a las personas. Volcán de La Palma, la cara norte del Volcán de La Palma se derrumba. Y últimas noticias, ¿cuándo se producirá el tsunami en Canarias? ADECO busca personal para limpieza de aviones en el aeropuerto de Tenerife Norte. El delta creado por el Volcán de La Palma podría derrumbarse y generar gases, explosiones y olas. El cabrilo de Tenerife necesitará 55 camiones diarios para sacar las aguas negras de cara a Chico. Las cenizas del Volcán de La Palma ya se dejan sentir en varios municipios de Tenerife. El precioso gesto de Ana Rosa con La Palma, que ha recibido un aplauso unánime. Y Animalistas pide ayuda para rescatar a un gato atrapado por la lava en La Palma. La fajana del Volcán de La Palma a punto de entrar en aguas profundas con riesgo de derrumbe. Y a la venta, bolsas de 50 gramos de ceniza del Volcán de La Palma por 20 euros. Y bueno, familia, eso es todo por hoy sábado. El tiempo no está para tirar cohetes, pero obviamente ya el verano pasó. Es verdad que hemos tenido algún día, oye, que ha estado muy bueno. Aún así, temperaturas más altas las tenemos en el puerto de la Cruz. Y despejado, pues seguramente esté más despejado en el sur de la isla, como estábamos viendo. Más despejado no quiere decir totalmente despejado, pero bueno, el mediano sí que estaba bueno. En los cristianos y las américas habría que esperar un poquitín a todas estas. Espero que tengas un muy buen fin de semana y nos vemos mañana domingo. Un saludo.